Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores me enlazan, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, me hemos hecho trampa al tiempo, mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arruya como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí. Desde entonces te vuelves, quiero dentro de mí, nunca jamás sentí una alegría así. Que bendición, hágate al instante en que se fue la luz, llegaste tú.